Música Me llamo Ezequiel Jaime y tengo 8 añitos y corro en minicross Hola, mi nombre es Juan Pablo Prieto y tengo 8 años y soy campeón de motocross Hola, soy Lautaro Barrientos, tengo 11 años y corro en la categoría pro Hola, me llamo Lisano González, tengo 8 años Música Cuando vos contás que corres en motos a tus amigos, a la gente en general, ¿qué dicen? ¿Se sorprenden? Cuando siguen, se sorprenden, me dicen te felicito todo ¿Qué te gusta de la moto? Eh, acelerar y saltar Yo empecé porque me veía a mi tío que así, así, y yo le pregunto si alguna vez lo podía llevar Y lo llevo y después me ha gustado Porque me gusta mucho, además me gusta saltar, me gusta hacer muchas curvas, todas esas cosas Mi papá empezó a hacer enduro y me ha traído, digamos, me ha gustado mucho la moto Y he tenido mi primera moto y he venido acá Porque me ha gustado mucho y siempre he querido tener una moto Tenemos una escuelita también que la estamos haciendo dos veces por semana Y bueno, la idea es mejorar un poco el motocrow en Tucumán ¿Practicás algún otro deporte? Mútbol ¿Y con cuál te quedás? Con motocrow Armando un hermoso grupo, un hermoso semillero que va creciendo de a poco ¿Para qué tenés todo eso, Juan P? Para no, me lastimamos y nos matamos Apuntándole al semillero tucumano De aquí, la verdad que están saliendo muy buenos pilotos ¿Y le contás a tus amigas que andás en moto, que competís? ¿Y qué dicen? No te creen ¿No te creen alguna? ¿Pero por qué no te creen? Porque no me creen Que yo ando en moto porque soy una nena Tenemos por ejemplo a Lunita Rojas La única nena que se la animó a sumarse este año a la escuelita y a las carreras Tiene ocho años Soy Iván Rojas, papá de Luna Ella está compitiendo acá en el rinconado En el campeonato que están haciendo los chicos, que está muy lindo Bueno, la verdad que todos los meses se nota en los chicos Cómo van aprendiendo y aumentando el nivel a paso agigantado Ella además de competir en la moto, compite también en gimnasia artística Fue al nacional, salió cuarta Volvió hace unos días atrás Gracias a Dios Tiene una vida deportiva muy linda, gracias a Dios Y es muy atlética Algunos me dicen que si no me da miedo Por lo que es un deporte peligroso Pero le digo que no Que la verdad que tiene como todas las cosas Tiene su precaución Y bueno, es algo lindo Y lo más importante acá es que a ellos les gusta Y bueno, es una linda actividad Tengo casco Antiparra, media, orillera, pechera Confieso que la verdad que se me sale el corazón en algunos momentos Y más por ahí si ha tenido alguna caída, esas cosas Uno sufre, sufre como papá ¿Cuándo has empezado? Desde los tres, desde los cinco empecé a correr motos Desde los cuatro años yo quería una moto Porque mi papá andaba de moto Y a los ocho, un día me compraron una GRF 90 Y ahí empecé Y después se sumaron varios amigos Un deporte que me gusta mucho y me gusta andar Tengo tres mujeres No tengo el hijo varón, pero ella sigue los gustos míos ¿Cómo te ves con este deporte? ¿Querés hacerlo de manera profesional? Sí, de manera profesional Quiero llegar a hacer una carrera profesional Si Dios quiere puedo Y me lo hago porque me gusta mucho Tenemos chicos que los padres ya son enduristas Y cruceros ya de hace mucho tiempo Y también tenemos chicos que los ayudan Que los papás se metan en este deporte hermoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!